Música Al comienzo de una vida Una calle sin salida y yo Tanto tiempo en el interior Tanto tonto cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste Va rodando triste y sin amor Te voy a olvidar Palabra de honor Paloma perdida Palabra de honor 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 Te tengo que olvidar Palabra de honor 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 Palabra de honor